Hola, buenas tardes. Mi nombre es Núriz Estela Cuellar Jacome, presidente de Sintra Impromein. Sintra Impromein es un sindicato en la ciudad de Santa Marta que tiene cobijado a 125 socios, los cuales hoy estamos en cuarentena y olvidados por el ICBF. Tenemos tres meses que no recibimos salario, no tenemos seguridad social, ni las prestaciones sociales. Entonces, hago un llamado a la opinión pública para que este video salga a las redes sociales y llegue siquiera hasta los extremos más altos. Señor presidente, señora directora del ICBF, los trabajadores de los hogares infantiles estamos en cuarentena, estamos cumpliendo la orden del gobierno, pero con hambre. ¿Por qué? Porque usted no ha sido digna de consignarnos nuestro salario. Desde enero, febrero y marzo ya se va a terminar y nosotros todavía, ¿qué? Nada. Siempre diciéndonos mentiras. Aquí está el acta de compromiso. El director de primera infancia lo hizo. Quedó que el viernes más tardar llegaba aquí el instructivo y nada. Le damos muchas gracias por tener a nuestras familias aguantando hambre en cuarentena. Gracias.